Este pasado fin de semana se llevaron a cabo las fiestas tradicionales del 279 aniversario de la Fundación Franciscana del Pueblo de Landa de Matamoros, misma que celebra muy a la par y por algunos días de diferencia a la Fundación de la Misión de Jalpan de Serra, eventos culturales, religiosos, actividades deportivas y mucho más, que iniciaron el pasado 28 de abril con una caminata que arrancaría en la Misión de Tilaco para llegar a la Misión de Landa de Matamoros, donde participaron alrededor de unas 80 personas, mayormente empleados del municipio, luego un convivio en el atrio de la Misión para luego en el auditorio municipal una exhibición de lucha libre con motivo del festejo a todas las niñas y niños del municipio, ya a eso de las 8 de la noche la presentación de concheros de aguasarca en el Teatro del Pueblo, la cual duró media hora, enseguida el concurso de Huapango y al día siguiente 29 de abril se llevó a cabo la rodada de bicicletas, la exposición de tianguis sustentable, una muestra gastronómica de enchiladas y más eventos culturales, musicales y además en el Teatro del Pueblo para clausurar las fiestas se presentó un baile del grupo Los Felinos, así los holandenses festejaron sus 279 años de ser un pueblo franciscano, informó para Noticias RTQ, Pedro Sierra.